Ojitos marrones que son dos luceros Siempre te recuerdo Barrio Trajiste el pan Somos la comidilla del barrio Mis nietas y mi hija embarazadas Y sin casarse Y todo por culpa de pichón Ay, abuelito, por favor Lo contento que vas a estar cuando nazcan tus bisnietos y tu nieto Sí, papito Lo mejor de todo es que todas vamos a dar a luz casi al mismo tiempo Por no seguir mis consejos Todas salieron con su domingo ¡Siete! Debí hacerte caso en su momento, Benigno Pero ya es demasiado tarde Si solo me hubiera puesto las ideas libertinas de pichón Pero no, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Hay que hacer cosas de pancita ¡No! ¡Ah! ¿Qué pasó, Benigno? No, yo no Dame agua de azar Agua de azar Agua de azar Ay, 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 ay Dime qué soñaste Ay, dame otra Dame más agua de azar Dame más Bueno, si te lo digo Se cumple El comienzo de la demacle de esta familia Está a punto de comenzar Y todo por culpa de tu hijo Dame más agua de azar Más agua de azar Tranquiliza por el niño ¿Dónde vas? Vente pa' acá ¿Dónde vas? A ver, permíe, permíe Ay, está bien dobladito Apura ¿Por qué no está puesta la mesa, chicas? Ya, ya, ya Ya, ya, por Dios Perdón, perdón Perdón, perdón Qué raro que el abuelito no haya bajado todavía, ¿no? No durmió bien anoche Tuvo horribles pesadillas Claro Y nosotras seguro somos las culpables ¡Papito! Abuelito, qué bonito Abuelito, abuelito Abuelito, abuelito Abuelito, abuelito Abuelito, abuelito Siéntate Ven, siéntate con nosotras No, gracias ¿Qué? ¿Vas a salir? Ya no ocupo más la cabecera de esta mesa Consuelo He perdido autoridad en esta casa Voy a desayunar en el garaje Que es el lugar donde ponen los cachivaches Ay, abuelito, por favor Eso es chantaje emocional ¿Alguien habló? Mejor me voy de esta casa Porque siento que empiezo a unguiarme No, no, no Papá, no te pongas Ahí está cocina, abuelo Abuela me ignoró ¿Qué le pasó al abuelo? Me ignoró ¿Qué le pasa? ¿Qué le haces? Me ignoró No es contigo, no es contigo Jamás pensé perder el respeto de toda mi familia En cualquier momento me mandan al asilo O me regalan como un fenómeno a un circo Voy a actuar como si nada hubiera pasado ¡Buenos días, papacho! ¿Qué pasa? ¿Qué tienen de buenos? Ya, papá, déjate de vaina, ya Yo no tengo hijos porque ustedes no quieren tener un padre Solamente soy un estorbo Solo te dije que me iba a encargar del permiso de las chicas y nada más Me desautorizaste Qué diferente Traidor ¡Judas! Me ignoró Pero, pero, ¿por qué mi aburrito está tan molesto? Cosas de grandes No entiendes ni nada ¿Por qué no vas a tu cuarto y te encierras? De ahí te conecto Para que sepan Ya soy grande Tengo problemas de grandes Hay un chico de 16 años que me quiere matar Solo porque le caigo mal Y si eso no es ser grande No se crees Ya soy alto de gómero en esta familia ¡Harto! Lo quiero matar ¿Qué le pasó? A ver, un café bien caliente Y unos tamalitos para olvidar las penas Ah, ¿qué le aqueja, pues, don Benin, no crees? Lo peor que le puede pasar a un hombre Ah, ya no puede usar su bandera ya ¿Eh? ¿Qué dices? No, no, disculpe No me diga que la señora Consuelo lo ha engañado Uy, compadre, acomódate Acomódate, manito No, es que está con cara de cor... ¿Qué? Conchito sería incapaz de faltarme el respeto Ah, ya Pero usted se pudo, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo, compadito? ¿Qué se pudo, pe? ¿Ah? Porque estás mala Acomódate, embar, ¿eh? Ahí está el tamal Pasá, pasá, pasá Ay, Dios mío Quería cuervos y te sacarán los ojos Yo veo a sus sujetos bien puestos, don Benin, ¿no? No Estoy hablando de tus hijos, tus nietos Tus... He perdido todo el respeto en esa casa Me siento solo, Oliverio Solo Hola ¿Papá? ¿Qué tal? Está el pedreto en su casa Tengo un cargo que darle Ah, ya, ya Ahí está Ya voy, nomás, ve ¿Y desde cuándo tienes problemas con este abusivo? Desde que llegó al barrio Se cree el bacán, el que sabe todo El que todas se mueren por él ¿Y cómo así comenzó la pelea? Es que el idiota hizo llorar a Lili ¿Así cómo? No sé cómo, pero a Lili le gustó Y cuando fuimos al cine Lo vio con otra chica Y... Lili lloró mucho Y obviamente no puedo dejar que un bravucón llera a mi mejor amiga Entiendo Mi abuelo y mi papá me han enseñado a ser un caballero Como tiene que ser, no puede ser de otra manera Claro, y... Me enfrenté con él Y... Se cayó Y ahora no puedo pisar la calle o me mata Eres muy valiente Ni tanto Estoy acá, escondiéndome ¿Y cómo se llama este abusivo? Simón Simón Contreras Eres muy valiente, hermanito Algún día Lili se va a dar cuenta de todo lo que hace por ella Solo porque son los amigos Solo porque son amigos Sí, mejores amigos Los mejores Nada más Te quiero Solamente amigos Esa mujercita hace lo que quiere con tu hijo ¿Qué mujer no hace lo que quiere, mamá? Pero tú sabes muy bien Que esa relación solo puede traerle problemas a Dante Sí Claro que me acuerdo de ti Imposible olvidarte Para ti Siempre tengo tiempo Perfecto En el cucarachón Dios quiera que Consuelo no se entere No tiene por qué enterarse, papá Ahí está Oye ¿Verdad que es linda? Es una belleza Hola, Pancho ¿Cómo estás, Mireia? Buenas noches Él es mi papá Un gusto, señor Un gusto No me habías dicho que el papá de tu amigo era tan guapo Tía Un voce Un gusto Un gusto ¡Gracias!